Bueno, Luciano, fundamentalmente saber cómo estás, cómo transitaste la noche, estas primeras horas después de lo que te tocó sufrir esta noche. Bien, bien. Fue un mal momento al principio nomás, fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Y después la noche la pasé tranquilo, inmovilizado y bueno, sin dolor. Así que ahora vamos a casa a esperar que se deshinche, después tenemos que hacer un par de estudios más y ahí determinar cuándo operamos. Sabés que fue una jugada muy impactante, todo el mundo del fútbol movilizado, intentando acompañarte. No sé, ¿quién te habrá llamado? ¿Quién te habrá escrito un mensaje que te sorprendió en las últimas horas y querés agradecer en este momento? No, tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió también, me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada, así que nada. También quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito. Se han preocupado un montón, tengo un montón de mensajes. Ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con la familia y bueno, por eso ya le voy a contestar en el transcurso del tiempo al resto de la gente. ¿Ya has pasado por este tipo de lesiones? No esta en particular, pero sí en el tobillo. ¿Has vuelto? ¿Te sentís motivado? ¿Sentís que vas a poder transitar todo este tiempo de buena manera para volver? Sí, totalmente. Es tiempo nomás. Tener paciencia. Ya me ha pasado, no de rodillas, sino otras lesiones. Y bueno, es cuestión de tiempo y cuando quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo. Es así. Marcelo dijo que te iba a mandar cositas del Real Madrid. ¿Nos enteramos por ahí? Vamos a ver, vamos a ver. No, me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas. Se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario y nada. Son gestos que demuestran cómo es como persona y yo lo admiro como jugador y también como persona ahora y se lo hice saber también. Y nada, nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo. Y se lo dije también y nada, se lo digo ahora también públicamente. Anoche estuvo Torrent también. Dices, ¿qué te dijo el capitán? Sé que subió un ratito a saludarte a última hora. Sí, estaban todos los chicos que pudieron venir y vino en nombre del grupo. Y bueno, la verdad que me hacían saber el acompañamiento, que iban a estar. Y nada, se le hice llegar mi agradecimiento también. Y esas cosas son lindas, la verdad que te dan más fuerza para afrontar esto que viene. Que bueno, no va a ser fácil. Y también la gente del Bicho, que por redes sociales muchos mensajes de apoyo, con mucho amor. Sí, la gente del Bicho, gente de Fluminense también, gente de todo el mundo. La verdad que se han solidarizado con esto. Una jugada desafortunada, pero bueno. La verdad que me tocó a mí pasarla. Y bueno, prefiero pasarla yo antes que algún compañero. Y el tema es así. Y ahora hay que afrontarlo de la mejor manera. Y paso a paso a lo que venga. Milito dijo, lo último Cheche y te liberamos. Milito dijo que te quiere dedicar la clasificación allá en el Maracaná. Pensando en vos ese partido de vuelta contra Fluminense. Me dijo también, hablé con él, me mandó un mensaje. Bueno, dentro de todos los mensajes que pude responder, hablé con él también. Y me dijo eso y estaban muy dolidos. Y también están motivados porque me van a usar también para ir con toda la clasificación. Bienvenido, Osea. Gracias, Cheche. Gracias. Hasta ahí, compañero, la palabra de Luciano Sánchez. Le agradecemos muchísimo. Entendiendo también el momento, disculparán la desprolijidad del caso. Vamos a corrernos un poquito para que pueda subir con la mayor comodidad posible también. Muy bien, Brav. Y ya ir rumbo a su casa, acompañado por su representante, Gastón Ibáñez, que estuvo de temprano. Como le consultábamos también, le manifestábamos a Cheche. Anoche estuvo Miguel Torren, también Dicésare, hasta última hora. Incluso con sus familiares, su gente más cercana, también siendo parte de este momento duro. Intentando que a partir de hoy ya empiece el camino de la recuperación y la vuelta a las canchas, por supuesto. Con la mayor salud posible. Muy bien, excelente el laburo, Brian. Allí, hoy contaba Alejandro Roncoroni, que es el secretario general del club y además es médico. Sí. Que nunca vio algo así. También lo decía Tucho Villani, que tiene años y años. Allí está la novia, contaba Alejandro Roncoroni, que el propio Luciano calmó a la novia. que todos enseguida entendieron por cómo le había quedado la pierna, que era una lesión de gravedad extrema e inédita. Pero que él tuvo la onda que tuvo recién. ¿Quién te sonó, Horacio, cuando dijo que me haya tocado a mí y no a un compañero? Sí, Jesucristo. Jesucristo fue el argentino. Dios es argentino y Jesucristo es de argentinos, podemos decir. Qué sensibilidad, el pibe. Qué bien, claro. Qué sensibilidad. Además, como asimilo la cuestión, muy bien. Sí, dale, Brian. Lo último para cerrar, Ariel, a nivel informativo en lo que tiene que ver con lo que va a ser la operación. Todavía no hay fecha, van a esperar a que se desinflame la zona, por supuesto. Claro. Que transite tal vez estas primeras dos semanas para ver cómo está todo. Y a partir de ahí, ya iniciar lo que va a ser el proceso de la intervención quirúrgica, que tal vez tenga que ser en dos etapas, es decir, que pase dos veces por quirófano para que sea de la mejor manera posible. Nos explicaba incluso el médico, el doctor de Argentinos Juniors, Gerardo Bodoy, que se trata de una situación muy compleja y por eso lo quieren tomar con la responsabilidad del caso y no adelantarse a lo que tiene que ver con los plazos. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.